Por la huella salobre viene bajando Con Juan Manuel de Rosas, patriota y gaucho Se abrieron los cogollos del desagravio Y el río se hizo flores en obligado Desde los cuatro rumbos se oye el estruendo De la salva sonora del cañoneo Recibe a su hijo y no seré A más de un siglo Y el victoria contento lanza un relincho Tierra Argentina Está de vuelta el tata de Manuelita Desde la estancia alpino hasta Palermo Hay ponchos federales pintando el suelo Desde la guardia al monte a los cerrillos Anda un coro de voces cantando el himno Paisanos y tropillas, pinchas cuchillos Tambores y mulanos en remolinos A la huella, la huella del gran caudillo Resereando aire pampa tras el exilio Pueblo argentino Recibe a su hijo y no seré Cantando el himno Gracias ¿Qué pasa Gracias por ver el video.